Hola, soy Fernando Lozano y llevo 17 años en IOS. A mí algo que me ha impresionado mucho de IOS durante estos 17 años ha sido básicamente la experiencia de servicio. La cultura de servicio, la cultura de atención es toda la diferencia. El ambiente que hay, no solamente de la gente que trabaja en IOS, sino de los socios. Creo que hemos hecho una buena comunidad de amistad, de networking dentro de estas instalaciones. La realidad, yo me siento muy acogido por todas las personas que trabajan en IOS, así incluso también con todas las amistades que he hecho ya con todos los socios a través del tiempo. ¡Gracias!